Cuéntame, 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 cuéntame Vamos ahora con Sergio Mayer, porque Sergio Mayer ayer en la noche volvió a subir un video en sus redes sociales en donde le mando un estapequito a Daniela Paga Le dice unas cosas fuertes, vamos a ver qué dice Sergio Mayer No es mi intención sumarle a la controversia ni hacer la carga más difícil para ti, Daniela pero creo que es impuerante que ya te responda Sé que es un momento muy duro y complicado para ti y más como hija, lo sé porque soy padre y esposo y el coraje que llevas dentro y las ganas de ayudar a tu papá te pueden cegar y harás lo imposible por defenderlo Seguramente tu papá se debe sentir muy orgulloso de ti Tienes derecho a decir, gritar y expresar todo lo que quieras pero debes hacerlo bajo el marco de la ley, por el camino correcto es la mejor manera de ayudarlo Mis palabras son también para esas personas que te aconsejan y utilizan para justificar su ineptitud ante el proceso Fíjate nada más, que te aconsejen difamar o calumniar utilizando un audio que número uno, saben perfectamente que no tiene nada que ver con el problema de tu papá eso es muy delicado porque es un audio que fue grabado ilegalmente y es materia de una carpeta de investigación por intento de excepción en mi contra buscar desviar la atención de los hechos con eso, no van a lograr absolutamente nada solo hacerte la carga más pesada a ti y a Héctor por mi parte, ya expresé que no tengo nada que ver con que tu padre esté en un proceso legal la justicia y las instituciones están ahí es el lado correcto que yo escogí ayudar y proteger cuando lo soliciten las víctimas y tratar de que se les haga justicia y así lo seguiré haciendo tampoco voy a responderte más solo te recomiendo que consultes con otras personas antes de subir las cosas que estás subiendo o de acusar sin sustento a tus 26 años ya eres toda una mujer y tienes que entender que tienes responsabilidad y consecuencias en lo que expresas de verdad admiro y reconozco el inmenso amor que le tienes a tu padre pero es tiempo de asumir que la responsabilidad de que Héctor esté en un proceso legal no es mía sino de los hechos que el juez determinó son válidos y tú y Héctor lo saben perfectamente deseo de corazón lo mejor para ti y tu familia por mi parte buscaré seguir ayudando a las víctimas a quien me pida ayuda porque podemos hacer las cosas mejor muchas gracias híjole yo sigo mostrando mi solidaridad y mi apoyo para Daniela Parra porque no podemos evitar que es una mujer que está bueno, niño o mujer no importa es un ser humano que está sufriendo por su papá ¿no? y que la verdad ver las cosas que no están pasando nada claras en el proceso de su papá pues se desespera se desespera Daniela Parra al ver que las cosas no están pasando como normalmente deberían de pasar entonces yo creo que hoy por hoy no podemos juzgar a una mujer que está niña, mujer ¿no? a un humano que la está pasando mal chicos porque en verdad desde el día uno se presentaron muchas inconsistencias en el caso de su padre esa es una realidad entonces pues seguimos mostrando el apoyo a Daniela Parra yo lo único que sí le aconsejaría a Daniela es que ya no confía en cualquier abogado porque el abogado pasado ¡ay Dios mío! lo único que vino a hacer fue hacer más circo del tema lejos de ayudarla lejos de apoyarla lejos lo único que vinieron es a hacer más este lío en esta situación y bueno de todo corazón yo espero que que pronto que haya ¡ay! ¿por qué está tan lento el internet? me desespera ¿qué es? ¿por qué está? no entiendo este pues yo espero de todo corazón que este que ya pueda traer noticias de su papá yo con esto no estoy diciendo si Héctor Parra es inocente culpable yo no sé yo hablo del sentir de Daniela Parra ¿no? que el sentir de Daniela Parra es muy normal que la esté pasando mal que 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 la pobre esté este desesperada es normal y en verdad aquí este siempre vamos a a ser empáticos con la gente que está pasando una desgracia como lo es ella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!